Desde que salió el Sonic Central, he tenido cierta sensación extraña de que algo no estaba bien, algo me hacía recordar esa época del 25 aniversario. Pues como lo dije hace tiempo en los videos de noticias, siento que estamos viviendo un 25 aniversario 2.0. Y hoy vamos a hablar del marketing, que en resumidas cuentas, es como te venden un producto a ti, como logran atraparte y hacer que tú sientas la necesidad de comprar ese producto. Si bien, con Sonic Colors Ultimate, no tengo problemas, digo, es un remaster, no la van a hacer de emoción para mostrar un juego de hace 11 años, es con Sonic Rangers, con el que tengo problemas, ¿por qué? Porque al ver el trailer, huelo a kilómetros el marketing de forces. No han escuchado a alguien decir, los gráficos del nuevo Sonic son muy buenos, de seguro será un gran juego, y tú te quedas como de, wey, si sabes que eso es una animación, y no representa el juego final. Principalmente, lo que quiero con este video es hacer un análisis, no solo sobre los trailers de revelación, sino también sobre el marketing de los juegos de Sonic The Hedgehog pasados, y cómo han evolucionado. Así que echemos un vistazo a los trailers de revelación de juegos de Sonic modernos, y su marketing, para ver cómo ha evolucionado, aprender de esto para un futuro, y dejar de tener tantos problemas con los trailers y el marketing. Afortunadamente esto es solo de la era Boost, por lo que no serían muchos XD. Comenzamos con el que inició todo. Sonic Unleashed. El trailer de revelación de este Sonic en particular, tiene una sensación de misterio. En sí, no muestra nada del juego real, pero sí, el gimmick principal de este título. Tenemos a un Sonic jugando con un anillo en un lugar blanco, mientras silba el tema del juego, luego de esto suelta el anillo al aire, y de repente todo se torna negro, y la mano del Warhawk golpea con mucha fuerza el anillo contra la pared, tanto que rompe la misma. Es un poco intrigante, si les soy sincero, si bien, yo no viví esa época, tengo la sensación de que los que vieron por primera vez el trailer en su tiempo, dijeron, ¿eso qué es? ¿Será un nuevo personaje? ¿O es Sonic? Y si lo es, ¿qué le pasó? Algo así me imagino que dijeron en esa época. Luego de que el Warhawk quite su mano, sale un eslogan bastante interesante, que si lo ves en perspectiva, puede significar muchas cosas. Después de eso te salta el sitio web, donde está presente el nombre del juego. Tomen esto último en cuenta, porque será algo importante para todo el video. El sitio web también mostraba más información sobre el juego, incluso parece que lo podías reservar. Y bueno, los fans ya sabían lo que estaba en camino, incluido el logo, y se podían ver videos e imágenes del juego. Lo importante de este marketing es, que todo sucedió en un periodo muy corto, se anunció en abril de 2008 y el juego se lanzó en noviembre del mismo año. No fue un tiempo de espera muy largo para el marketing, por lo que no hubo tanto secretismo, ya que la campaña de marketing fue a un ritmo rápido. En ese lapso de tiempo, hubo un montón de cosas del juego, niveles y avances generales que mostraban más del juego, diferentes cinemáticas, demos, anuncios, animaciones, en general, me parece que hicieron un buen trabajo con el marketing. Tal parece que, esta campaña de marketing, realmente impactó en las ventas del juego, siendo uno de los juegos de Sonic modernos más vendidos, con más de 2 millones de copias vendidas, por encima de Colors de Wii que vendió 1.800.000. Bueno, aquí sabemos cuánto vendieron estos, pero de los más actuales, no se sabe más allá de las descargas de la Itch Over Nintendo. También influyó que saliera en muchas consolas, siendo no sólo las consolas actuales en ese momento, sino que incluso en la Playstation 2. La verdad, SEGA hizo un gran trabajo con el marketing del Sonic Unleashed. Ahora vamos con la odisea espacial de Sonic, Sonic Colors. El trailer de revelación de Sonic Colors es incluso más corto que el de Sonic Unleashed. Pero veamos que nos mostró Colors en su trailer de revelación. Sale Sonic corriendo, luego la cámara se aleja para mostrar a Tails. Lo que da a entender que sólo aparecerán Sonic y Tails, y que será una aventura entre amigos, en una nueva ubicación nunca antes vista, y luego de eso... Aliens salvajes aparecen junto a Sonic, y con esto te da a entender, que en este próximo juego, estos aliens serán importantes, y por último nos muestran el logo. Sí, esto lo repetiré mucho. Al igual que Unleashed, simplemente analizamos el trailer, y ya te da una idea del juego, aunque a diferencia del de Unleashed, no dejaron un sitio web para informar más a los fans del juego. Sonic Colors tuvo una campaña de marketing bastante buena, con trailers, gameplays, anuncios, anuncios raros. A los que preordenaron el juego en GameSpot les dieron un gorro de Sonic, e incluso hubo una versión especial con una figura, aunque no fue para todo el mundo. Maldita sea Europa, teniendo las mejores ediciones de Sonic de nuevo. Y, ¿qué hay con Generations? En este caso en particular, yo sí recuerdo haber visto el trailer de Revelación, y esta imagen, incluso yo llegué a pensar, que el Sonic gordito, era un clon de Sonic o algo así, nunca pensé que era el de los juegos clásicos XD. Analicemos su trailer de Revelación. Tenemos a un Sonic moderno corriendo a través de un extraño mundo blanco, con un poco de Green Hill, pero luego sucede algo que cambió la historia para siempre, vemos a Sonic saltar, y luego cuando está en el aire, aparece... Aparece el Sonic clásico. Para mí, ver a esos dos Sonics corriendo, fue algo genial, aunque como dije yo pensaba que el clásico era un clon. Después nos dejan ver la posible fecha de lanzamiento, y creo que la confirmación de que estaría fuera del hardware de Nintendo, fue un alivio para muchos. Saliendo un poco del tema, me gustaría agregar algo, antes, en la época donde se anunció y lanzó Sonic Generations, la adición del Sonic clásico fue toda una novedad, y algo muy bueno. Pero ahora, todo ha cambiado, ahora varios odian al Sonic clásico, porque lo están usando en exceso, y algunos, no quieren ni verlo en pintura. Y pues no dicen lo mismo de los Wisp The Colors, que llevan más tiempo, ya que en el juego donde debutaron, se da a entender que se van a su planeta, y pues en Generations, es entendible que regresen, ya que son viajes en el tiempo, y regresan en un solo nivel. Pero, vamos, los Two World, Forces, Team Sonic Racing, ¿qué pintan los aliens allí? A lo que voy es que son casos similares, pero al Sonic clásico se le odia más. Sí, pero el Sonic clásico es más odiado. Bueno ya, volvamos al trailer. Si bien este trailer de Revelación está buen ardo, empezamos con uno de los problemas. No hay logo. A pesar de que no se mostró el logo en el trailer de Revelación, a su favor tiene, que su marketing es casi similar al de Unleashed The Colors, revelándose en abril, y lanzándose en noviembre, un tiempo bastante corto, y digo casi similar, ya que Sonic Generations, tuvo una campaña de marketing brutal. Todo el tiempo había demostraciones jugables, algo muy diferente a los juegos pasados, realmente no tenías que ir a la E3, para poder jugar, ya que había demos para probar en casa, la demo del Sonic clásico en Green Hill Zone, se pudo jugar en junio, y la del Sonic moderno tendría lugar en octubre, una pequeña muestra solo un mes antes del lanzamiento del juego. No solo eso, sino que hubo comerciales, incluso parece que uno fue doblado al español. Y pues tenías el juego en todas partes, demostraciones de niveles a lo largo de los meses que mantenían al jugador informado, todo perfectamente equilibrado como debe de ser, y pues, una campaña muy buena en general, pero, ¿qué nos deparará el futuro? En 2013 Sonic Lost World, tuvo un trailer de debut, muy bueno, la verdad. Es el que más información dio, a diferencia de los anteriores trailers. Analicemos su trailer, primero, tenemos a los flikis, que vuelven a la historia, vemos un Green Hill, luego de eso vemos a los enemigos de esta entrega, seguido de eso vemos, a Sonic aparecer para pelear contra esta nueva amenaza, y pasamos a un gameplay del juego, un nuevo diseño de niveles, nuevos movimientos, parkour, Spider-Man, y lo más importante su logo. En pocas palabras un trailer de debut perfecto, que nos muestra mucha información. Acá estoy muy perdido, pero parece que todo el marketing fue más pequeño, ya que se volvió a ser lo de las patinetas que se usó para el marketing del 20 aniversario, porque éstas aún conservan el logo de Sonic Generations, bastante extraño. Fueron las obras del 20 aniversario XD. En general, Sonic Lost World tiene un muy buen trailer de debut, pero el resto de la publicidad brilla por su ausencia, tanto que, después de mucho de haber salido el juego, me di cuenta que había un cómic, así de mal estuvo la cosa. Ah shit, here we go again. Sonic Forces, tiene un montón de fallos, pero aquí no venimos a hablar del juego. Bueno sí, un poco. Créanme cuando digo que el marketing fue horrible, y aquí, sí puedo hablar con más libertad, ya que lo viví en carne propia. En serio Forces, no puedes hacer nada bien. Así, eliminar el contador de vidas, bueno, al menos una cosa buena trajo a la mesa ese juego. Primero, recordemos el desastroso evento digital donde se mostró. El evento digital del 25 aniversario, fue un desastre con el audio, tanto que tuvieron que pasar el trailer de Manía, dos veces. Imagino que los que estuvieron presentes se la pasaron bien, pero no fue de las mejores experiencias ver la transmisión en vivo en YouTube. Hablando un poco de Sonic Manía, su trailer, fue un buen trailer de debut. Este empieza hablando un poco de Sonic, y como fue evolucionando con el tiempo, luego de mostrar varios juegos del erizo azul, todo se rebobina para mostrarnos a los involucrados en el juego, SEGA, y los fans. Después tenemos gameplay, personajes jugables, nuevas habilidades, hasta el mismo trailer dice ser la celebración definitiva, y con justa razón. Así, y mostraron el nombre del juego y su logo, una cosa insignificante. Y por el otro lado tenemos, la otra cara de la moneda, Sonic Forces. Su trailer de debut, también fue interesante, y daba un poco de información pero con cierto secretismo, mostrándonos que el equipo que estuvo detrás de los dos Sonics modernos más queridos por muchos, estaba trabajando en este juego. Principalmente, el trailer te daba a entender que sería una entrega más oscura que lo anteriormente lanzado, algo que muchos fans queríamos. Vemos una ciudad destruida con robots gigantes de Eggman destruyéndola, y un Sonic enfadado corriendo hacia ellos, luego el Sonic clásico aparece en escena para salvar al Sonic moderno de morir aplastado, para luego ver a los dos haciendo una especie de boost, y para terminar eso, vemos su posible fecha de lanzamiento, y en que consola saldrá. Algo curioso, es que se anunció para la Nintendo Switch, que en ese entonces no se sabía cómo era, ni su nombre. Pero volvemos a lo mismo, no hay nombre del juego. No se supo nada más, si bien esto no fue malo en ese entonces, lo peor estaba por venir. Tuvimos que esperar hasta la SXSW del próximo año, para saber más información del juego, como su logo, algo que se debió mostrar desde un inicio, la verdad. Incluso este se mostró repitiendo el mismo trailer animado por computadora del año pasado. No entiendo por qué era necesario hacer tanto secretismo con el logo. Fue un lapso de tiempo muy largo, entre el trailer de debut que fue en julio de 2016, hasta la revelación del logo que fue en marzo de 2017. En esa SXSW, también tuvimos un gameplay del Sonic moderno. Después de esa revelación en la SXSW, obtuvimos avances grandes centrándose, por alguna razón, en cada aspecto del juego. Que si mostrar un teaser del personaje customizable, que si el gameplay del Sonic clásico, que si el gameplay o trailer del personaje customizable, que si el gameplay de Shadow, que si el trailer de la historia, que si artes conceptuales, que si música, algunas de estas cosas no les suenan. Con esto empezamos a ver cómo es, que funciona el marketing actual de Sonic. Creo que todo esto, se pudo mostrar en un solo trailer, y tendríamos la misma información, ya luego si querían, después de eso, dedicarle su espacio a cada aspecto. Pero no todo es malo, eran trailers interesantes, y muy bonitos, no les voy a mentir, ese de los villanos clásicos regresando creo que a todos nos gustó, ya que queríamos saber del nuevo villano, y cómo serían las batallas contra los villanos clásicos, pero con cada trailer que salía seguía habiendo mucho secretismo, como si no quisieran mostrar nada del juego. Este problema afectó hasta la demo, la cual no mostró el nivel completo, por alguna razón. Los fans tuvieron que hacer speedruns de una demo, solo para ver cómo era el nivel completo. Para el tema principal, también nos hicieron esperar, ya que, primero sacaron solo el instrumental, y ni siquiera el nombre quisieron dar, como si su nombre te contara toda la canción o todo el juego. Lo peor es que, esto le hizo más daño al juego. Viéndolo en retrospectiva, no era un juego tan grande, así que, no tenían mucho que mostrar. Pero el marketing del mismo, lo hacía parecer que era más grande de lo que realmente era. Aquí voy a hablar un poco del juego, ya que es requerido. Como lo comenté en mi opinión, el marketing fue puro humo, ¿los trailers se veían bonitos? Sí, no te lo voy a negar. Pero tanto bombo para la batalla contra los robots, para que al final nos dieran un quick time event todo feo. Tanto bombo a esos villanos clásicos, para que al final, a dos de ellos, y los que los fans más queremos, los vencieran de un solo golpe en las cinemáticas. Esto hizo que los fans tuvieran que sacar un mod, agregando un nuevo jefe, ese chaos que hacía falta. En general y para resumir, el marketing de Sonic Forces fue atroz. Ese fue uno de los más grandes problemas con el juego, que tanto secretismo en el marketing hacía ver al juego, más grande de lo que realmente era. También recientemente me enteré de este anuncio de una pizzería, donde parece que se estaba regalando un paquete del juego con una Xbox One S. Y con esto llegamos a... Team Sonic Racing. Sega, ¿qué onda contigo? Si bien, este es un juego derivado y no de la saga principal, es importante mencionarlo, ya que contiene cosas del marketing actual. En este quisieron ir aún más allá de lo que hicieron en Forces. Comenzando por su trailer de revelación. El juego se mostró por primera vez con un avance en la SXSW de 2018. Pero, ¿qué mostraron en el avance? Básicamente, los faros de unos autos, luego vemos un logo de, ah no, solo una letra de todo el logo. La parte restante oculta, y solo se veía una R, supongo que querían evocar a la nostalgia, porque de aquí a China, se ve que esa R es igual a la de Sonic R, y pues uno pensaría que, se trata de un sucesor del juego de Sega Saturn, pero con los autos del principio, no creo que alguien se creyera eso. Allí mismo en la SXSW de 2018, se presentó Sonic Mania Plus y su serie web, Mania Adventures, lo cual daría paso a otra cosa, que vemos actualmente en el marketing de Sonic. Espera, que se pone peor. En el próximo avance de revelación, muestran que los autos eran de Sonic y Shadow, y estos salen del garage, digo, parqueadero. Para dar paso al logo, ¿por qué? ¿Es un juego de carreras de Sonic, por qué la tienen que hacer tanto de emoción para un gameplay? Después, en la SXSW de 2019, tendríamos más novedades de Team Sonic Racing, como música, las características de personalización de los autos, el anuncio de los cortos animados, los diseños de los personajes en los cortos animados, sí sí, muy bonito y todo, pero aquí el problema es que, estos eventos son muy de nicho, lo cual se traduce en que, al público general no le interesa ver esto, por lo que en esos eventos solo, tendrás a fans de Sonic interesados y atentos para ver que se anuncia. Y yo me pregunto por qué estas cosas, como la personalización de los autos y las animaciones, no se mostraron en un E3? O en general, en un evento que tenga más alcance, ya hablaré de esto más adelante. Al final, creo que el juego se terminó retrasando, como 5 meses, ¿y qué mostraron hasta ese entonces? ¿Más música? Hasta parece que estaban más preocupados por venderte el soundtrack del juego, que el propio juego. Pero vamos, hay esperanzas ¿verdad? ¿Qué nos deparará el 30 aniversario? Wow wow, más despacio velocista. ¿Sabías que el 55.0% de las personas que ven los videos, no están suscritas al canal, tú podrías ser una de ellas, así que sería muy genial que te suscribas, y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, también te recuerdo que si tienes activada la campanita, habilites las notificaciones de YouTube, ya que si las tienes desactivadas, aunque tengas la campanita no se te notificará de un nuevo video. Y aquí estamos, lo que originó este video, Sonic Central. Hablaré un poco de Colors Ultimate, y Sonic Origins. Colors Ultimate, hizo un buen trabajo en mostrar cosas, pero esto quizás se deba a que SEGA no necesita ser tan reservada para vender un juego que ha estado disponible desde hace 11 años, pero es inevitable mencionar que carga con los mismos problemas que anteriores estrategias de marketing, como mostrar solo la música, aunque acá, se muestran los remixes, así que medio se pasa. También el hecho de que Colors Ultimate y Team Sonic Racing tengan cortos animados, hace que pierdan valor los cortos de Mania Adventures, ya que parecía que Mania, se ganó el derecho de tener una serie de cortos animados después de la muy buena recepción que tuvo el juego por parte de la crítica y los fans. Ahora parece que cualquier juego de Sonic tendrá su propia animación, incluso antes de siquiera salir el mismo. También Colors Ultimate, contó con trailers grandes centrados en cosas específicas como el de mostrar a los Wisp, aunque los de las mejoras igual se pueden pasar, ya que se trata de un remaster. Pero bueno, vamos con el gran problema, Sonic Origins, la colección de clásicos de Sonic. En sí, como ya lo mencioné en uno de los videos de noticias, parece que el anuncio de esta colección, fue uno muy apresurado, ya que no mostraron ningún gameplay real de la misma, con un Sonic 3 & Knuckles sin los 16 novenos que todos los demás juegos de la colección tenían. Esto llevó a la misma manager de redes sociales de Sonic, a aclarar que el juego si estará en pantalla ancha. Así, tampoco se mostró un logo. Como saben por mis videos de noticias, hablamos de que tal vez, este anuncio prematuro se debió a que, la página que se pone a filtrar todo como si no hubiera un mañana, filtró la colección antes de tiempo, y también se dice, que este juego tenía problemas con su equipo de desarrollo original, por lo que SEGA tuvo que llevar el proyecto internamente. Pero pasando al punto más central, ¿entienden? ¿Sonic Central? Hablemos de Sonic Rangers. Veamos que nos ofreció, el trailer de revelación de este Sonic. Primero nos muestran a un Sonic corriendo en un bosque, luego se empieza a cubrir de un aura color cyan, y hace un boost extraño, vemos como el mismo, deja una estela formando un círculo en el bosque, para dar paso a un símbolo extraño, y por último vemos el año de lanzamiento y en que consolas estará, no vemos el nombre del juego, y ni siquiera una fecha más concreta. Este es el trailer de revelación que menos muestra de todos. Bueno, nada le ganará a Team Sonic Racing, allí si se pasaron XD. Este trailer de revelación de Sonic Rangers, guarda cierta similitud con el de Sonic Colors, ya que vemos a Sonic corriendo por un escenario nuevo, pero la gran diferencia es que el trailer de revelación de Sonic Colors, logró mostrar más y en menos tiempo. Es más, lo que son, Sonic Colors y Lost World, mostraron en sus trailers de revelación, algunos segundos de su opening. Ahora, vamos a analizar todo esto, y ver que nos podría deparar el futuro. A este punto creo que no es difícil saber el patrón, si anuncia el juego y se muestra lo menos posible, y el logo y la fecha de lanzamiento. Bien gracias. Luego tenemos música, cortos animados y trailers individuales para cada aspecto del juego. Y por lo que veo, tal vez en un futuro veamos música, y una serie animada, de Sonic Rangers, si no es que hasta de Sonic Origins, como pasó con los juegos anteriores. Si bien, la mayoría de los trailers de revelación, han tenido la constante de ser cortos y mostrar muy poco, estos últimos han querido ocultar todo lo posible, siendo el punto más bajo Team Sonic Racing. También algunos de estos trailers, han mostrado su logo, o su nombre, lo cual es lo que yo no entiendo de los juegos actuales, mostrar el logo debería ser la constante. No entiendo el afán de ocultar un logo o su nombre, digo, si nos van a mostrar en su mayoría animaciones por computadora, que no representan al juego final, que más da que se muestre algo que se va a estar cuando se lance el juego, como su logo o ya de perdido su nombre. Hablando del nombre, a Sonic Rangers, actualmente a la fecha que escribo esto, solo le llamamos Sonic Rangers, porque se filtró, no porque nos dijeran en el trailer que así se llamaba el juego. El marketing de los juegos anteriores a Forces, eran bastante agilizados, al no haber un espacio tan grande, entre la fecha de revelación y la de lanzamiento, esto provocaba que incluso, en algunos juegos hubiera días de diferencia entre el trailer de revelación y la nueva información. En contraste con lo que vimos ahora con Sonic Forces, que no vimos nada más del juego, hasta aproximadamente un año después de su revelación. También no es solo que no quieran mostrar nada del juego, ya que como vimos anteriormente, cosas importantes se muestran en eventos muy de nicho, e incluso esto está pasando actualmente. Lo cual choca con lo que dicen las cabezas de Sonic Team y Sonic Pilar, que han dicho múltiples veces que quieren expandir a Sonic a más público. Eso está bien, pero ¿qué hemos visto hasta ahora? Sonic Central, fue un evento enfocado a los fans, donde se hicieron los grandes anuncios, pero nadie que no fuera fan de Sonic estuvo presente viendo ese evento, el día que se llevó a cabo. Luego, en la Summer Game Fest mostraron un pedazo del concierto, que le va a importar a un no fan de Sonic el concierto de una franquicia que no conoce. Si bien Sonic Colors Ultimate tuvo presencia en el E3, en su mayoría mostrando niveles, igual esto tal vez se deba al mismo margen de tiempo que hubo entre el anuncio y el lanzamiento del juego, aunque yo pienso que hubiera estado mejor un trailer grande, con mucha información como lo que se vio en Sonic Central, además de que no estuvo por ejemplo en eventos como el E3 de Xbox o Nintendo, donde hubiese captado aún más público. En la Gamescom no apareció Sonic, aquí hubo un montón de personas viendo el directo, muchas de ellas esperando, cosas de Death Stranding, o por algo de Halo, o por X razón, potenciales nuevos fans perdidos, donde pudieron vender Sonic Colors Ultimate, o incluso mostrar cualquiera de los otros dos juegos, al público general. ¿Esto es malo para los fans? Bueno, lo que muestran para los fans no es malo, anunciar animaciones y eso, no es malo para los fans, pero el anuncio de cosas importantes en eventos muy pequeños, como un nuevo juego, y cosas como un cacho de un concierto en eventos de mayor alcance, no es bueno, ya que el marketing se cierra solo a los fans, excluyendo a todo posible nuevo fan que esté allá afuera. Si de verdad quiere SEGA expandir la marca de Sonic, no lo va a hacer de esta forma, hasta parece que lo hacen al revés, cosas importantes en eventos muy cerrados a los fans, y cosas que no interesan al gran público en eventos grandes. Además de que incluso con estos eventos a los mismos fans, se nos ocultan cosas, al punto de no mostrar el nombre del juego, para entre comillas, tratarnos de vender el mismo. No es necesario ocultar el nombre del juego para convencer a los fans para que compren un juego de Sonic, nosotros lo vamos a comprar igual. Es a los nuevos y posibles nuevos fans, esos que tanto mencionan en entrevistas, que llegaron con la primera película de Sonic, es a ellos que tienen que convencer. Al público general, no les va a interesar un juego de una franquicia que no conocen, mucho menos si ven un trailer que no muestra, ni un gameplay, y ni siquiera el nombre del juego. Ahora cuál es mi problema con esto de ocultar cosas de los juegos? En sí, que se repita la historia de Forces con Sonic Rangers. El principal problema de Forces, más allá de que sea malo, es que su marketing fue muy engañoso, eso generó una expectativa muy alta sobre el juego, que terminó en una decepción para muchos fans. Y esto ciertamente se está repitiendo con Rangers, como dije al inicio, hay gente diciendo que el juego será bueno, solo por ver esa animación de unos segundos, y como ya nos demostró la historia, esas animaciones no representan el juego final, que se usen en el juego, ya es otro tema. Takashi y Tsuka, dijo que llevan poco del juego, y este trailer fue solo para calmar a los fans, por lo que es obvio que es una animación. Y si, está bien emocionarte por el juego, lo que está mal es directamente afirmar que el juego será el mejor de todos, o cosas por el estilo, solo por ver una animación de Sonic corriendo, cuando no hemos visto ni su logo, ni el gameplay, ni su historia. Y regresando a los juegos anteriores, todos sus trailers de revelación te introducían algo del juego. Unleash, al Warthog, Colors, a los Wisp y su planeta, Generations, al mundo blanco y al Sonic clásico, Lost World, junto a Mania, fueron los que más mostraron información del juego en su trailer de lanzamiento, fueron los más transparentes de todos, y Forces, te introducía al menos a el mundo dominado por Eggman y la reaparición del Sonic clásico. Rangers apenas si te muestra el nuevo boost, que ni sabemos si eso afectará a la jugabilidad, o será solo un efecto visual como lo que vemos en Colors Ultimate. Como lo dije hace tiempo en un video de noticias, esto puede llevar a dos lugares, uno que es, que nos ilusionemos tanto con el juego que al final, no cumpla con las expectativas, y que nos decepcione. Y el otro lado de la moneda sería, que al final, por tanto hype, no quieras ver los errores del juego. Mi recomendación es que, tranquilos, esperemos un verdadero gameplay de Sonic Rangers, pero por lo visto, si se repite lo de Forces o lo de Team Sonic Racing, lo más probable, es que reutilicen este mismo trailer para mostrar el logo, ya si acaso, un gameplay de un nivel del juego. La verdad, no creo que así se verá el juego final, que como lo dije hace tiempo, me encantaría, sería de los primeros en querer un Sonic con esa calidad gráfica, pero viendo como está la cosa en los últimos años, yo simplemente no creo que pase. Tampoco quiero que a muchos, les pase lo que a mi con Forces, yo caí en esa trampa, y posiblemente muchos también, porque Sega infró tanto las expectativas con esos trailers, que simplemente el juego final no estuvo a la altura, de lo que nos quisieron vender. Vale aclarar que esto no solo lo he visto con Sonic, estamos viendo algo similar, con otras empresas, incluso en el cine, empresas que solo muestran un logo, o ya ni una animación por computadora del juego, solo el logo, o un teaser del teaser. Me gusta mucho la franquicia de Sonic, y creo que como muchos fans, queremos que vaya por el buen camino, y si bien, mientras que la campaña de marketing no vaya en la dirección correcta, todavía tengo muchas esperanzas por Sonic Rangers, pero no me emocionaré por una animación, lo haré hasta ver un gameplay real del juego. Hola, espero que les haya gustado este video, crítica, opinión, análisis, o reflexión, suscríbanse y denle like para más, no olviden usar el código SONIC5121 en la tienda del Fortnite, pueden pasar por mi server de Discord donde platico con ustedes, aunque está algo muerto, solo un poquito, casi nada. No olviden pasarse por mi canal de Twitch donde hago directos, pueden seguirme en Twitter, donde publico cosas relacionadas al canal, o de mi vida, también pueden echarle un vistazo a mi segundo canal donde opino sobre muchas cosas, todos los links estarán en un comentario fijado, sin más que decir, SONIC512 se despide. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!